Estamos con Adriano Alves luego de lo que fue el empate de la séptima división de Racing por 2 a 2 ante Neuls y estamos con una de las figuras del partido. Preguntarte Adri, ¿qué sensaciones te dejó este empate? Sí, la verdad que estaba muy complicado. Obviamente había un rival del otro lado, pero lo supimos jugar bien. ¿Crees que el resultado fue justo o crees que merecieron más? Sí, yo creo que nosotros nos merecíamos el triunfo. ¿Por qué crees que no se les pudo dar? Y por una desatención en la defensa. Hay que trabajarlo en la semana y hay que seguir mejorando. ¿Vos cómo calificás lo que fue el partido de hoy? ¿Les pareció que fue de la misma manera que fue la fecha pasada ante Platense? No, yo creo porque aparte es otro rival y las condiciones de la cancha tampoco son las mismas. En cuanto al rival, ¿qué diferencia les propuso Neuls a diferencia de Platense en la primera fecha? Sí, nos propuso más juego, más presión. Como Platense nos dejamos más espacio y pudimos jugar más. También respecto al partido pasado y a este, te quiero preguntar sobre lo personal. Vení de grandes actuaciones, primera dos fechas, pudiste hacer goles en ambos partidos. Te quiero preguntar qué sensaciones te deja de lo tuyo. Sí, obviamente con felicidad, dos asistencias y dos goles. Ella venía metiendo goles de los amistosos, pero bueno, bien, con confianza. Hoy Racing cumple 120 años y bueno, te quiero preguntar qué significa Racing para vos. Sí, significa mucho porque es el club que me abrió las puertas acá, soy de corriente como muchos saben y es el club que me abrió las puertas. Bueno, y por último quiero que dejes una dedicatoria especial por el gol y bueno, por también dos goles hiciste ya en este torneo. Sí, bueno, la verdad que agradecer a todas, a toda la gente que nos apoya siempre, que ven a nadar a aventar la categoría y bueno, agradecerles. La palabra de Adriano Alves, enganche la categoría 2007, luego el empate por 2 a 2 ante Neuls. Gracias.